¡No franco! ¿Por qué no vas a acostarte un poco? Descansa Se escucha bien y todo va guay, ¿eh? ¿Sabes qué me parece raro cuando todo va perfecto? En un juego antiguo ¿Qué demonios? ¿Alguien ha estado aquí? Parece una contraseña de acceso Desde luego, ducharse no es la mejor idea ¿Alguien ha estado aquí? Yo quería leer el corre ¿Alguien ha estado aquí? ¿Alguien ha estado aquí? Vale Archivo del caso 1394 Leila Morino Lo siento, pero no estoy autorizado Para hablar sobre esta empleada O las circunstancias en las que Abandono la compañía Querida Nancy Le escribo para preguntarle sobre la muerte De una antigua empleada llamada Leila Morino No sé si usted Trabajaba en ese tiempo Septiembre de 2007 En la empresa Al parecer hubo un accidente, pero he podido Conseguir información sobre el mismo Según el despacho Del forense, su archivo se ha sellado Si fuese un suicidio ¿Por qué es una información secreta? Atentamente, Lucy Stillman Nancy No comprendo por qué es tan difícil Acceder a esta información Nunca había oído Que una empleada Tuviera la capacidad De declarar un informe forense Información propietaria Es simplemente ridículo Era mi amiga Solo quiero saber Qué le ocurrió Lucy Señorita Stillman Me temo que no puedo responder Más a su pregunta He puesto a Alan Rikin En copia de este email Por favor Diríjase a él Si tiene otras preguntas Gracias Se suicidó Aparentemente Por una Relación Con un chaval Llamado Newman Déjalo Ya sabes lo que dicen No metas tu pan En la cacerola De tu empresa Buen día Will ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¡Diviérteme! ¿Por algo en concreto o qué? Yo para ser divertido no sirvo Pero para hablar las cosas Sí A la mañana siguiente Arriba amigo, tenemos todo un día por delante Le veo de buen humor esta mañana La señorita Steelman ha hecho modificaciones en el ánimos Ahora podrá estar en su interior aún más tiempo Y seguir con la caza del tesoro Este es un negocio serio, señor Miles Creo que no acaba de apreciar del todo el trabajo que hace Abstergo Tal vez porque en realidad no sé a qué se dedica A cambiar el mundo Todos los días, en cientos de formas ¿Sabía usted que cada descubrimiento individual del pasado milenio Sea médico, mecánico o filosófico Proviene de Abstergo o de sus predecesores? Una afirmación muy audaz ¿No le parece que exagera un poco? Ni lo más mínimo No nos atribuimos ningún mérito Eso despertaría demasiadas sospechas Elegimos a los beneficiarios con sumo cuidado ¿Por qué? No es obvio Para seguir teniendo el control ¿Pero cómo? ¿Qué les hace tan especiales? Tan listos como para inventar todas esas cosas Mientras los demás damos tumbos como idiotas En realidad no las inventamos Las encontramos ¿Encuentran? Son regalos, señor Miles De aquellos que vinieron antes Continuaremos esta discusión luego El tiempo apremia Ok Ya, no Me puedo hacer a la idea, por desgracia Buenos días Ya, hola ¿Hablar contigo? Nope Deje de fastidiar ya Y túmbese en el ánimo Ok Ok Eso no sabía que podía hacerlo Coño ¿Listo para empezar, Desmond? Por cierto, tengo aquí El primero de todos Ah, bueno, claro Sí Ah, y no Tengo el WhatsApp abierto Bueno Pues ahí se va a quedar Volvéis a escuchar Como me hablan De vez en cuando Cuando no tengas cuchillos Consigue alguno Entra, Altair Lo has hecho bien Ya han muerto tres de los nueve Y te doy las gracias por ello Pero no te duermas en los laureles Tu tarea solo ha empezado Estoy a tus órdenes, maestro El rey Ricardo Envalentonado por su victoria en Acre Se dispone a ir al sur Hacia Jerusalén Salahadín debe saberlo Y por eso ha reunido a sus hombres Ante la ciudadela En ruinas de Arsuf ¿Quieres que mate a los dos? ¿Y malogra su guerra antes de empezar? No Sus tropas se dispersarían Y el país quedaría a merced De diez mil guerreros sanguinarios Y sin jefe Faltan muchos días para que se encuentren Y al menos Mientras viajan no combaten Debes afrontar una amenaza Mucho más inmediata Los hombres que pretenden gobernar En su ausencia Dame nombre Si traeré su cabeza Muy bien Abul Nacud El hombre más rico de Damasco Nayadín Regente de Jerusalén Guillermo de Monferrat El señor de Acre ¿Cuál es su crimen? Codicia Arrogancia Matanza de inocentes Camina entre la gente de las ciudades Para descubrir los pecados de esos hombres No lo dudes Son un obstáculo para la paz que anhelamos Entonces morirán Se te ha devuelto otro de tus objetos Cógelo Y asegúrate de usarlo bien Cuando mates a cada uno de ellos Vuelve para que conozcamos mejor sus planes Y Altair Ten cuidado Tus últimos trabajos han alertado a los guardias de la ciudad Y se han vuelto más atentos y suspicaces que antes Ok Vale Vale Es muy Es muy buen nombre Águila Altaïr Parece que mis estudiantes no acaban de entender cómo se empuña una espada ¿Puedes enseñarles lo que sabes? worry Surno Hink 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 No, 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 no lo estoy pillando. Presiona y mantén. Tal cuando veas a un enemigo... No lo estoy pillando. Ah, vale. Vale, 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 vale. Y así, mis alumnos, es como lucha un asesino. ¡Feliz infiel! Estás ocupado, lo entiendo. Gracias, juego. Te quiero mucho por hacer esto. Pues vamos a Damasco directamente. Bueno, gente. Os pregunto. ¿Damasco, Acre o Jerusalén? Elegir vosotros, mientras yo bebo agüita. Opa, ya. Vamos a ver las afueras. ¿Puedes usar tus habilidades de sigilo para despistar? Si vemos que lo único que tenemos que hacer es... En efecto, lo que vamos a tener que hacer. Vale, pues la próxima aparecemos directamente en... ¡Hola, buenas! Esa no la ha visto venir. Ah, por cierto, gente. He estado mirando una cosa. Vale. Vale. He estado mirando una cosa y... Es buena idea, pero para esto sí que tendría que tener como algo de envecenazgo o algo así. La paz sea contigo, Malim. Ahora os explico. Como si en esta ciudad se pudiera tener paz. ¿Con qué vienes a incomodarme hoy? Al-Mualim quiere que mate a Majadín. ¿Qué puedes contarme de él? En ausencia de Salahadín no hay autoridad en Jerusalén. Y Majadín se ha nombrado a sí mismo como gobernante. Sus armas son el miedo y la intimidación. No tiene legitimidad para gobernar. Eso se acabó. No te adelantes. No hablamos de un vulgar esclavista. Majadín gobierna Jerusalén y está muy bien protegido. Te sugiero que planees tu ataque con cuidado. Debes conocer mejor a tu presa. Con tu ayuda lo haré. ¿Dónde crees que debería empezar a buscar? ¿Coco? ¿Me estás pidiendo ayuda en lugar de exigirla como siempre? ¿Qué extraño? Habla de una vez. Como quieras. Te diré dónde debes ir. Primero, al suroeste, cerca de la mezquita. Después al sur de aquí. Hay dos sitios que pueden interesarte. La iglesia que está más al sur. Y las propias calles cerca de una sinagoga. Gracias por la ayuda, Dai. No falles, Altair. ¿A qué venía la de rezarte las alas? Así como dato. Ah. Ah, vale. Tenía que salir, si o no, sí. Ah. ¿Cómo? En plan, ¿se te ha cambiado el rollo como si hubiese hecho un raid o qué? Ah. Vete antes de que me enfade, campesino. Va a hacer daño y entonces no le ayudaré. Si, 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 si. No, 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 no. Ah, vale. ¡Judir! Vale, sí, 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 entonces sí. De la nada empezaste a hablar inglés. Curioso cuanto menos, la verdad. ¡No! ¡Muere infiel! ¡No! 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 ¡No te escaparás de mí! ¡No! 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 ¡No le dejes escapar! ¡No! ¡No! ¡No se le vas a escapar! ¡No! ¡Au! Vale, 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 vale Me esta gustando el puñal como arma la verdad Puede ser No, no se Yo es que es la primera vez que tal Osea, eso me pasa a mi antes Uy, hola Te ha ayudado sin querer Señor, le ha ayudado sin querer Osea, no le quería ayudar a usted ahora mismo Entiendo Pues lo que estaba diciendo Se me ha ocurrido ¿Vale? Hacer como hice en su momento Porque sirvió mucho Que es Tener Un dinero hecho para anuncio ¿Sabes? Y Que cada capítulo uno de cada serie Pues Yo que se A lo mejor Eh Diez Eh Diez de uno sean diseñados para ¿Sabes? Por ejemplo La No 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 ¡No! ¡No! ¡No tienes escaparia! ¡No te escaparás, Eno! ¡Os oye! ¿Por qué no corres un normal? Si provocas un disturbio, lo mejor es salir. Por lo que tengo que decir... No, lo estuve pensando y dije... A lo mejor merece la pena... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No te asusten! ¡No, no, no! Trae. Por favor! ¡Joder! Yo no doy problemas si no me buscan problemas Para ti también No se que ha dicho Si No he llegado ¿No? No Aquí Al lado de aquí No 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 La paz sea contigo, me alegra verte. En estos tiempos difíciles me piden que pruebe que soy un verdadero asesino, pero me siento tan pequeño cuando me comparo contigo. Debo matar a dos hombres de Mayadín sin luchar. ¿Puedes mostrarme cómo? Te estaré eternamente agradecido y compartiré contigo un relato interesante. Nadie podrá engañarme. ¡Fueren a los hombres! ¡Soy ánimo, un poco dinero! ¡Sí, sí! ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Un besito comida! ¡Tengo hambre! ¡Solo unas monedas! ¡Te me ves a robar delante de mí! ¡Va a costarte la vida! ¡Ladrón! ¡Es escoria! ¡Mmm! ¡Fuere ladrón! ¡No me voy a morir, un niño! ¡No me voy a morir! ¡Me siento! ¡Ladrón asqueroso! ¡Te voy a cortar las manos! ¡Ay, no! ¡Te atreves a robar delante de mí! ¡Va a costarte la vida! ¡No me estoy a fumido! ¡No me estoy a fumido! ¡Eh! ¡Nos nos pequeños! ¡ze us aquí! ¡Sube esta es la iglesia! ¡AZO! ¡Va a este... ¡No me estoy a la vuelta! ¡No me cago en tu puta madre! ¿Vale? ¡No! De nada, tío. ¡No veo! ¡No veo! Vale.